Muy buenas, soy GataD, bienvenidos a gameplay con el mensaje de mi survival. ¡Empezamos la aventura! Vale, a ver, mi plan, mi plan era el siguiente. Como ya comenté en el capítulo anterior, que precisamente lo estoy grabando a continuación, del que habéis visto, de que habréis visto el otro día, ¿vale? Mi intención era haber seguido hasta la zona en la que me gustaría ponerme, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que he salido en otro sitio. Eh, no sé. Joder, que me lo llevo. Ah, bueno, espérate, espérate. Entonces, vamos, del tirón. Permitidme que no lo tenía previsto, ¿eh? Que de verdad. A ver, me voy a llevar la maleta. Este sistema de carga me gusta, ¿eh? ¡Me gusta! Ese ruchito me lo llevo. A ver, era aquí y voy a meterla esta aquí. Espérate, que le estoy dando para ver si lo podía traspasar, pero no. A ver, pues mira, me voy a llevar el carrito. Es tontería, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Me gustaría que tuviera primera persona. ¿Puedo andarme a liar o sí? No tengo ni idea de dónde estoy. Es que, sinceramente, estoy mirando el mapa. Y que, en teoría, me sale el mapa nuevo. Pero es que, de verdad, que no me suena. Y como no tengo lápices, pues no puedo saber. Y es que ahí no... Bueno, para aquí no era, ¿no? Era para acá. Es que este no es el mapa nuevo. Esto está claro, vamos. Creo yo que está claro. Vamos, por lo menos a mí no me suena esto. Ranger Station. Ajá, una estación de rangers. ¡Ah! Una torre de esa bilancia. Vale, vale. Me gusta. Ah, vale. Espérate, ponte... Hecho. Guay. ¡Ah, mira, comida, guay! ¡Qué guapa la tienda, ¿no? ¡Ay, me encantaría quedármela! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. No tiene nada. Ah, bueno, allí no tenía yo... Para ampliaciones del inventario. ¡Uy, una escopeta! Pero no tengo munición. ¿Esta es la de un solo tiro? Sí, creo que sí. Bueno, pero de todas maneras... Una mala que me encuentre en una escopeta... Bueno, digo, pero en munición... Pues ya tengo la escopeta. Aquí va... Eh... Que no sé. De hecho que lo abran... No hay nada. Los coches están tiesos, ¿eh? ¿Qué? Ah, que leí. Brillo... Esto no me lo voy a llevar. Vale, pues mira, no hay nada más. Ah, no sé si... Bueno, a ver, me voy a llegar. No es que no sepa. Es que me voy a llegar a la estación esta de los rangers. Eso es un ciervo. No, un águila. Parece un ciervo, de verdad. No me disgusta este sitio, ¿eh? Aquí tenemos componente... Hostia, qué guapo. Un aguilucho. Me gustaría otra zona, pero vamos... Si no hay nada más por ahora... Me gustaría la zona de las casas. Ah, no, no, mira, un segundito. Voy a mirar... Las construcciones serán exactamente iguales, ¿no? Sí. Ah, y que me encantaría que pusieran las construcciones libres, ¿eh? De verdad. Me encantaría. Estaba pensando... Digo, me hago una casa en un árbol... Pero es que... De verdad. De verdad es que no. Uf, esto. No sé pa' qué... Ah, que no puedo cojarlo así. No sé pa' qué sirve esto, pero bueno, yo me lo llevo. Lo he hecho muy mal. Mierda, yo lo tiro ahí como si fuera esto. Primero pego un reventón que me hubiera dejado fino. Vamos a empezar a coger esa tarilla. Porque ya la temporada la vamos a empezar en este capítulo, ¿de acuerdo? Ay, que ña, que este no funciona. Este es pa' destrozarlo, ¿no? Me parece a mí. Botella, ¿no? Trapo no voy a cogerle porque trapo... Vale, este sitio mola, ¿eh? Frigorífico. Ah, un machete. ¿Esto era más daño que el asha? No lo sé. Wow. Me lo voy a poner aquí. Bueno. Total, si me ocupo un poquito menos de sitio. Pues eso, ¿qué están mirando? En el mapa viejo. Pero, sinceramente, no me aclaro. Hostia, que guapo está esto, ¿no? A ver, este sitio... Para empezar no está malote, ¿eh? Para empezar no está... Ah, vale. Lo pillo. Esto es para poder conseguir... Electrónica... Piezas electrónicas o algo así, ¿no? ¿Un plato? No voy a coger plato, ¿eh? ¿Me lo puedo llevar? Hostia, que guapo la Shiba Do. ¿Me lo puedo llevar? Uh, punta de flecha. Lo voy a dejar aquí dentro... Porque no quiero ponerme el inventario... Munición. Más munición. La cocina... Hostiajo. Ah, espérate que tengo... Quita, quita, quita. Quita, pita, pita. A ver... Este diría yo que es de un solo, ¿no? Sí, de un solo tiro. Bueno. Menos de una piedra, ¿no? No. Un martillo. Es que no sé si que... Es que, joder... La sensibilidad está... Este sitio está guapo... Pero es que no me gusta que está muy lejos. Y todavía no tengo vehículo. Uy, la cafetera. Yo no tomo café, pero bueno. Ok. Y más comida. Ni tan mal este sitio. Ah, espérate. ¿Lo puedo reclamar? No, no lo puedo reclamar. Mierda, no me hace ni zoom. Eso tiene pinta de refugio... De que sí se puede reclamar, ¿eh? Ranger Station. A ver, para fotos de miniatura... Mola, hostia. Ahí arriba se podrá subir. Eso me gustaría. ¿Qué estoy intentando escuchar, eh? ¿Esta funciona? No, esta también es para derruirla. Hay que ver que no hay ni un coche que tenga algo, ¿eh? No, me da mal rollo. ¿La puede venir a dejar la pizza, no? Ah, me cago en tu padre. Uy, que me creí que se puede esto. No hay coche o nada. De todas maneras, está cerrado. ¡Holi! No parece que haya nadie, ¿eh? Buah, que no soy una mierda. ¡Hombre, jefe! No, esto está vacío. Calister. Con la bandera americana. Bueno, no sé yo qué decirte, ¿eh? A ver, se ve una mierda. Al 50... ¡Ostres! Parece que había armas. Una radio... Ah, es lo que... Supongo... No lo sé, no lo sé. Se supone que ya... A ver, esto es para las monedas. Que tendré que estar implementado lo de... ¿Cómo se...? La guitarra. A ver, la guitarra la voy a pasar un poco, ¿eh? Que debería estar implementado lo de... El cooperativo. Me parece a mí, ¿eh? Botillas de chica y de propano. Más pila. Ya sé que me va muy lagueado. Ya lo sé. Más moneditas. A ver, en el capítulo anterior vimos cómo funcionaba la máquina de vending. Y mola, ¿eh? Hostia, qué guapo. Y mola un montón. También se puede dormir aquí. A ver, no me fío de mucho de... Hostia, guay. Me gustaría competir de dos cañones o una de las otras. Ah, de invierno. Vale, me la quedo. Me voy a poner las azules. Vale. Tijeras. Tijeras. No. ¿Me lo puedo...? No, esto no me lo puedo llevar. Ah, ¿qué hace una papelera aquí en un cuarto? Ajá. ¿Para saber para qué lo utilizaban? Uuuh, me gusta. Hola. ¿Y lo? ¿Cómo? No me voy a llevar. Me voy a llevar de propano. No me lo voy a llevar. Ah, quería sumarme ahí. Si se podía... Hostia, esto tiene... Vale. No, mi intención era... Estos son medicamentos. No me lo puedo llevar esto de esta manera. Vale. ¿Agua? Mola. Ya tengo el inventario petado. Revisando hasta aquí por encima. Me da coraje el dejar cosas aquí. De verdad, me da mucho coraje. Porque seguramente la vida termina necesitando. Bueno, para eso... Cuando tenga vehículo... Quita mosquitos. Tengo mosquitos aquí en mi habitación. Nada. Vale. No está... No está mal. No está mal. Me gusta, me gusta. Por lo menos se están viendo cositas nuevas. Que mola. Ah, dije yo que me... Voy a ver si se puede subir ahí arriba. Ah, sí que se puede. Vamos a ver. Desde aquí arriba a ver si se puede ver algo... Interesante. ¡Voy a llegar al cielo! ¿Quiso sin matarme? Hombre, ya he llegado al fin. ¡Oh! ¡La recompensa! Vale. Lo tengo... En el inventario. Voy a estar 24. Pero bueno... ¿Y qué tipo? ¿Y qué tipo? Un tío en medio del bosque en carzoncillo con guante y casco. ¡Anda que no! ¡Oh, oh, oh! Tiene colisión, ¿cierto? Sí, tiene colisión. Ah, joder. Con tanto árbol no se ve una mierda. Es que estoy... Es que no veo, de verdad. Es que no veo una mierda. No, yo aquí no me quedo ni de broma. A ver... Seguir esta carretera por ahí parece que se ve algo allá abajo. Que no me hace eso en esto. Vale, bueno, ¿para abajo? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a seguir la carretera hasta para abajo. ¿Aquí no había dicho...? No sé cómo me deje una ampliación de inventario en algún coche. A ver, lo bueno es que hay un montón de vehículos posibles para utilizar. Eso es lo bueno. Pero no hay nada. No tengo parte ni tengo nada. Y no estoy en condiciones de coger nada. Por decirlo así. Otra torre. Uh, el hornillo este me gustaría llevármelo, ¿eh? Ah, vale. Ya entiendo. La bombona de propano es para esto mismo. ¡Oh, mustaza! Mustarde. Me terminaré arrepintiendo, yo lo sé. Uh, estoy completando dos cañones, ¿no? Sí, 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 sí. Uh, anda que no. Ah, le puedo poner modificadores. ¿Le puedo poner en el inventario? Sí. A ver. ¿Esta es de dos tiros? Sí, de dos tiros. Uh, mola. Bueno, tengo dos. Esta me la voy a llevar también. Me voy a llevar esta mochilita también. El campillo... El campillo, digo. El camping de KS me gusta, ¿eh? Eso me gusta. ¡Bien! Madre mía, como lo tiro yo eso. Qué fuerza tengo. ¡Guau! Pues seguimos para adelante. Vamos los de Alicante. Para adelante, por decir algo, porque no sé ni dónde estoy yendo, sinceramente. A ver, yo sé que esto está en una fase muy verde. Lo de la implementación esta y sobre todo el que esté... La migración hacia la migración hacia el Unreal 5, ¿no? Creo que sí. ¿A qué día que ha venido el sitio donde yo estaba? Vale, ahí es donde está el oso. Creo que sí, por donde se me buggeó. Pero entonces yo cogí... Voy a atravesar por aquí en medio, para allá. Yo creo que es este sitio, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Al final de acá no hay ningún sitio, ¿eh? Pero voy a coger la... En la ampliación de inventario que hay aquí. Me vale. ¡Uy! ¡Ajá! Ala, cierra esto, anda. He puesto de ahí a coger lo que... Esto lo puedo reclamar, pero esto es una mierda. Esto no lo puedo reclamar, lo reclamo yo ni de lejos. Mirá, lleva la... Mirá, lleva esta también. Que todo lo que sea tener más capacidad de inventario, mola. Voy a... La bombona. Ajá. Creo que se me ha caído la bombona. Sí, 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 sí. Vale, no me voy a acercar ahí ni de lejos. Porque el oso me va a comer. Así que voy a seguir esta carretera para abajo. Seguramente voy a terminar dando la vuelta. Ya va. Vale, eso no lo he visto yo. Guau, me va a estar... Me está yendo... Muy, muy mal. ¡Hombre, se ha encontrado la carretera principal! ¡Menos mal! Esto era el hotel, ¿no? Hostia, se lo han cambiado el hotel. Han puesto un montón de guapos, ¿eh? En las primeras temporadas el hotel era un poco... ¡Nye! ¡Me tiene un boquete! Tío, qué guapo le han puesto, ¿no? Pero guapo, no guapito. Dime que tiene... ¿O no ha cargado las texturas? Porque parece que tiene las cuatro ruedas. Pero no tiene puerta. Madre mía, está dado donno. ¿Niebla? No, 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 no. No, 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 niebla, no, niebla, no. Sí, pues viene niebla. A ver, acércame. Ay, mierda, 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 mierda. No, 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 no. Ay. ¡Uy! Uy, que me... Sí, esto es un refugio. Sí, pues bueno. Bueno, eh. ¿Puedo? Voy a subir arriba. Arriba creo que... Bueno, no tiene puerta, pero vamos, supongo yo que estaré... No me disgusta la casa esta, ¿eh? Bueno, no puedo subir arriba. Me da cosa el no dormir, el no tener puerta, ¿eh? Me da muy mal rollo. Todo esto lo puedo partir, vale. Oh, Dios, ¿puedo dormir? Sí, la niebla. A ver, voy a ver si puedo dormir aquí. Vamos a decir, no me matan, ¿eh? Son las 10 de la mañana nada más. ¡Uh! Ha pasado la niebla. O no han cargado bien las texturas, o yo qué sé. Hostia, ese recinto sería guapísimo. Aunque esta casa tampoco me disgusta ahora mismo, ¿eh? Para quedarme por lo pronto no está nada mal. Pero te ponte la escopeta que veo yo muy al aire así. O sea, que no se vea. Tenemos cocina. ¿Por qué? Derruptor, mola. Lavadora. Tenemos un váter. Ropa. Bueno, ropa tela. Y el dormitorio sería el que está arriba del todo. Que cuando funcionara el generador, molaría como enciende todas las luces. A ver. No me disgusta, sinceramente. A ver, te apaga la luz. No sé si es que no cargan bien las luces, o yo qué sé. A ver, yo creo que le voy a sacar una miniatura. No sé. A ver, yo me se lo pongo a esta. A ver, ¿cómo? Vale. No sé cómo quedará. Pero a ver, las texturas las tengo... Las texturas las tengo en alto. Vale, yo no sé qué le pasa a esto, ¿vale? Vale, pues nada. Pues mira, lo voy a dejar aquí ya, ¿eh? Sí, no está nada mal. Con mi carrillo ahí. El hotel al fondo. Y la base provisional. Pues lo he dicho, voy a dejar el capítulo aquí ya, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta, dale a like, compártelo y suscríbete para más. Y nos vemos en el siguiente día en Play. ¡Adiós!